Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos de nuevo a Dr.Stone Star Wars ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? Yo, bien Tampoco normal, no sé, estoy vivo, ya es algo, para empezar no está mal Hoy veremos los capítulos número 5 y 6 porque no habéis llegado a la meta Eh, amigos, estáis un poco flojos, eh, espabilados, os veo parados, amigos, hostia Como siempre, si llegamos a mil me gustas, el siguiente viernes subiré 3 capítulos, si no, pues 2, amigo Y también, como siempre, recordaros que estar en directo en Twitch, como siempre, dentro de 2 horas seguiremos viendo HANTA X HANTA, así que, amigo, ven y verla conmigo, que es brutal, amigo, vente Que estamos prácticamente a esto de los 10.000 allí en Twitch, con lo cual, amigo, vente Y ahora, chavales, sin más dilación Vamos a ver los capítulos Bueno, chicos, como todos imagino que ya sabréis en el vídeo anterior, en el cual tenéis, como siempre, por aquí arriba Vimos como Senku creó el motor de un vehículo, con la matrícula Senku 1 Motor de vapor, efectivamente, aún falta, digamos, la carrocería La carrocería, perdón, pero, lo que es el motor, lo tenemos La cuestión es, ¿cómo cojones frenamos eso ahora? Ah, vale, él lo va a parar Lo atropella, lo atropella ¿Quién será el vencedor? Magma, vapor stream A ver, no es un motor tampoco muy fuerte, parece Para lo que estamos habituados me refiero, ¿eh? Aquí es la hostia Smash Y voló Pues mira, sí que ha sido más fuerte, ¿eh? Pues cuidado, es como un gorila Igual, es clavadito ¡No! Pobrecito Ya ves, estos chistes son Madden Chrome, la verdad Es verdad, aparte de esto, Chrome, el puto loco, se encontró cara a cara con su casa Y está aquí ahora mismo, lo tienen capturado Pero por algún motivo, el arquero, que era Ukiyo, puede ser Bueno, no me acuerdo su nombre, pero mintió a su casa, sobre donde encontró a Chrome No sé cuál será su intención, pero, de momento, nos beneficia Venga, Ikuzo, a reventarles Ahí tenemos el opening Pam, 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 pam Ahí está, chavales Doctor Stone Stone Wars Nada, temazo, ¿eh? Que nos falta esta carrocería, que es lo que queda guapo, ¿sabes? Lo veremos, lo veremos Que temazo, loco Cada vez me gusta más, ¿eh? Es hipnótica esta mierda, tío Gen, te quiero, baby Falta conocer aún al tío este del pelo... no sé cómo describirlo ¿Y quién será ese de...? ¿Con quién está... yo, su hija? ¿Su padre? ¿Su hermano? ¿Su primo? ¿El rival de... de Taishu? No lo sé Capítulo 5, llamado... Gorila de vapor Claro, ahí el tanque ese, no, que aún tiene cara de gorila Claro, me cuadra, me cuadra ¡No, Chrome! Me he encerrao Han hecho hasta cárceles, tío, un poco cutres, la verdad Uno de bambú, la verdad Qué gritón es el cabrón ¿Por qué? ¿Buena pregunta? ¿En qué piensa ya el puto Tsukasa? ¿En qué cojones sabe...? Lo mato, ¿eh? ¿En qué está pensando ya? Es que lo que pasa por la mente de Tsukasa también es indescriptible, ¿eh? O sea, tampoco se puede... Eh... Saber Ahí está ¡Ja, ja! Hay que hacer... Eh... ¿Cómo se le llama, coño? La... Oh, no me sale el nombre ahora, tío Senku 2 Ah, porque tiene carnet Las leyes de tráfico ¡Ja, ja, ja! La suspensión Eso, eso Claro, con bambú será más moldeable, ¿no? Claro, el bambú no es tan puto duro, ¿sabes? Ese... Será mejor, efectivamente Y esto ya es una rueda gigante, ¿eh? Si es que... No sé qué hacemos aún en nuestro mundo Con neumáticos, con aire Cuando puede ser bambús... Eh, bambús Ruedas de goma resistente Que no se hinchan Y ya hay Pero aún no está demasiado... ¿Sabes? Un barco ahora Automóvil obtenido Ha hecho un barco Bueno, el tercero ¡Ja, ja, ja! Buah, mira cómo está el Kaseki Kaseki-kun No, está... Triste no está... Claro, no está Chrome Claro Está Sat Está Sat Por Chrome Se han hecho muy amigos Sobre todo con él Lo salvaremos, no te preocupes ¿Pero se pierde esto, la verdad? ¡Chrome va a puto flipar! ¡Ja, ja, ja! ¿Su seguridad? Nah, me suda la polla No está aquí para verlo Es solo eso Pero el bambú, tío Eh... Yo creo que a patadas te lo cargas A lo mejor me equivoco, eh Nunca he pegado a un bambú, la verdad Pero digo yo que con... A patadas te lo cargas, tío O puedes romperle algo, ¿sabes? No es de puto hierro, ¿sabes? Será resistente, lo que quieras Pero nosotros no vamos a ir... Efectivamente Bueno, amigo Fitti-fitti, ¿eh? Fitti-fitti Fitti-fitti A ver, es verdad El problema está... Es el mismo A ver, dudo que en su casa Tuviese los cojones De matar a gente viva Que no tiene ninguna culpa Que no son los ricos que él odia Son pobres viejos de esta era Dudo que sea tan cerdo para matarles Digo yo, ¿eh? No lo considero tan cerdo, la verdad Espero no equivocarme, la verdad, pero... Porque sabemos que antes de eso Vosotros lo habréis vencido Oh... La confianza, chavales Oyashi Arigato Me encanta que le hayan puesto un gorila, tú Suika va a ser la clave ¡Ojo la bandera! Efectivamente Pues amigos, let's go Ojo una... ¿Cómo se llama ese pájaro, tío? No me acuerdo En catalán sí, una neta Pero en caché no me acuerdo ¡Su casa! ¡Prepárate el culo, crack! ¡Te vas a cagar! Está flipando el puto Gingro, ¿eh? No tienes carnet, crack Ya, saludo Hay un poco de montaña, me comentan, ¿eh? Que a los que conducir por aquí No lo mismo que ir por asfalto, ¿eh, cracks? Putada esto Le falta potencia Sí Más fuerza Ojo, se le ha ocurrido idea magnífica Ojo, tiene pinta de deaza esta, ¿eh? A saber qué idea se le ha ocurrido Cara de demonio es igual a idea de demonio, ¿eh? Efectivamente Soy que lo conoce bien A saber qué cojones se le ha ocurrido Pero, está muy cerca ya, ¿eh? Tío, parece que me fue un acotirador, ¿eh? Le falta ahí... Bueno, está cerca realmente ya, ¿eh? ¿Qué hace? ¡Métante Suica en la acción! Puta loca, tío Se ha venido un poco arriba, ¿eh? Espero que no la pillen Buah, se canta muy bien Háganos los dos ¡Mírala! Suica, concéntrate, ¿eh? ¿Estás imaginando la cueva? Como era obvio, la verdad Nah, tío Métante Suica God, ¿eh? Claro, o sea, por aquí no puede ir Por aquí canta como una mala cosa Están haciendo trampas ¡Hala! Ya la he visto Efectivamente Vale, ahora que no la pillan, por Dios, ¿eh? Como pillan a Suica me voy a la mierda, ¿eh? Como pillan a Suica Vale Lo que le faltaba, ¿eh? Sí, o sea Ha ido por locura propia, ¿eh? Os ha pagado la gana Puto magma, tío Puto magma Solo quieren matar a este hombre, ¿eh? En un tanque Aquí está Aquí está Ahí está Pero un poco locura hacerlo aquí, ¿eh? A ver, puede que pueda hacerlo en cuanto a aspecto Y que se caguen al verlo Porque la gente de su casa Reconocerá un tanque Pero todo lo que pueda hacer un tanque como tal La verdad Ojalá que sí, ¿eh? Pero todo lo que pueda hacerlo Tío, este hombre No gana para ropa La ropa siempre, ¿eh? Blindarlo ¿Qué material podrá usar? ¿What? Papel Lo va a hacer de vista, ¿no? Ya, pero eso no va a blindar una puta mierda, ¿eh? O sea, eso es tirar una piedra y se lo cargan Pero era obvio que no haré un tanque como tal Haré un tanque de vista Lógicamente, o sea No pueden hacer un tanque como tal Ojalá pudiesen Hostia, vean su hica, chaval ¡Me casé, guapo! ¡Te he echado más de menos! Brutal, ¿eh? Claro Gente que no tiene nada Claro, es muy frágil A ver, a lo mejor lo he reforzado de alguna forma Con eso ¿Pero eso qué es? Vale, entonces aún Como las puertas de Japón esas, ¿sabes? A ver ¿Es un poco más resistente? Sí Pero realmente es una puta mierda O sea Haré el pego en cuanto a aspecto Digan, hostia, cuidado Un tanque ¡Oh, tengo miedo! Porque no tiene mucho y culo, la verdad Pero cuidado, el ruido, el ruido, ¿eh? Qué fuerte ya el cabrón Concuerdo con Kinro, la verdad Bueno, 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 bueno La pelea de decirlo de repente, ¿eh? A lo mejor tiene Lo ha reforzado de alguna manera o algo Veamos Sengu tiene algo en mi mente, tío Son las normas Las normas son las normas, amigo Y él lo sabe Confía en él Qué fuerza tiene el cabrón, ¿eh? Tiene mucha fuerza el puto Kinro ya, ¿eh? Jesucristo Pero no lo ha puto roto ¿Cómo ha hecho eso? ¡Si es papel y madera! ¿Cómo puede pararlo así? ¿What the fuck? Oye, aquí me pierdo ya, ¿eh? Que alguien me explique esto Que alguien me explique... Por favor Vale, eso es normal Pero que alguien me lo explique ¿Pegamento normal? ¿Qué uso otro o qué? ¿Pero un pegamento que resista? ¿Eso qué cojones ha hecho? ¿Eso qué es? Plástico ¡Ah! El puto loco de mierda ha hecho Sonido de carbono Hijo de la puta madre ¡Uh! Hijo puta A ver, no es la original Pero... Cuidado con eso, ¿eh? ¡Ojo, amigos! ¡DG Evolución! ¡Tenemos! ¡Qué guapo! Y aún no es el definitivo ¡Aún no es el definitivo! ¡Aún no es el que sale en el opening! ¡Qué bestia, en verdad, ¿eh? Guapísimo, ¿eh? Guapísimo Jesucristo, tío Brutal, ¿eh? Brutal Impresionante, ¿eh? Impresionante Si, tu trabajo, amigo Yo lo has cumplido Hazme tus trampas Pero si van con el coche ¿Cómo saben lo que va a hacer Senku, tío? Hijo de puta, ¿eh? Puto es su casa de mierda Efectivamente Les ha puesto un pasillo Para que vengan y plazca Inteligente por su parte Senku parece frío Pero nunca abandonaría a sus compañeros ¡Qué dibujazo hay de su casa, ¿eh? Buah, espero que Senku caiga en eso, ¿eh? Espero que Senku al pasar por... Y vea ahí todo plano Que hagan eso Porque no sea tan fácil Es verdad Bueno, pero es que, a ver También hay que tener en cuenta Que si vienen en coche Y las ruedas al ser... Eh... De bambulos y pincharán Y podrán seguir rodando técnicamente Ya, esto es lo complicado, ¿eh? Ojo, 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 amigos, ¿eh? Seré yo el que salve a Senku y los demás Efectivamente Me atrapaos una idea, ¿eh? Es verdad Pensé que no puedo ir por aquí, tío Vale que hay guardias, tío Pero romper esto A ver, son gordos, hay que decirlo, ¿eh? Son gordos, pero... Pero Scrum Scrum, lógicamente Se acabó ¡Lo sabía! Cago en todo ya A ver, ha sido... Ha sido un buen capítulo Eh... Puto es su casa, ¿eh? Cómo lo ha clavado Y es que también es muy listo el joputa No será tan listo A la hora de hacer cosas de ciencia Pero en cuanto a IQ Cuidado el cabrón, ¿eh? Cuidado Se han preparado para un... Para un vehículo a motor Han puesto trampas Eh... Que yo creo que no serán muy útiles Dado a que no son muy profundas Tienen pinchos Pero nuestras ruedas son de ese bambú Con lo cual no se puede pinchar Porque, bueno No hay aire Eh... Pero aún así... Está interesante Esto, ¿eh? O sea, no está claro Quién será el vencedor Y por eso me gusta Por eso me gusta Amigos Vamos a ver El capítulo número 6 A ver cómo... Cómo sigue esto Porque yo estoy La verdad loquísimo O sea, estoy loco Operación de rescate de Chrome A ver Ok Bueno, a ver Lo que... Técnicamente hablando Es fácil, la verdad Es ir y venir, punto Pero hay muchas... Cosas que pueden salir mal La verdad Por el fin ya está muerto Ya... Ya lo ha hecho Ya ha sido en bocazas Claro, si se hubiese callado Pero bueno, es Chrome La verdad Tampoco se puede hacer mucho ¡Ojo! Los otros que faltan Pero cómo puede avinar eso Es que puto... Su casa de mierda, ¿eh? Tu habilidad ¿Qué habilidad tiene él? ¿Cortando las demasiadas? ¿Con la porra? ¡Es policía! Yo se llama ¿Aún tiene esto...? ¿What? ¿Por qué se ha dejado eso de piedra? No entiendo Bueno, waifu por cierto Pero... ¿Por qué se ha dejado esta parte de la máscara en... Petrificada? No... No entiendo el motivo No sé Esto amarrayago, eh No sé por qué No, no tiene idea Ni puta idea, la verdad Ni puta idea ¡Doctor Stone! ¡Stone Wars! ¿Veis? Yo quiero ver esta versión Versión plus Estará guay, ¿eh? ¡Temon, loco! Espero que también lleve el casco ese, ¿eh? El... Tiene guay Bokurani no kei-ku No olvidemos que tenemos también a Taesu yosuriha Y la chica de... No me acuerdo su nombre Pero bueno Que aún tenemos nuestras cartas para jugar, ¿eh? Cuidado con eso Su casa vas a pillar Perro A ver Capítulo 6 Escapar de la prisión Bueno, la verdad Defina bien lo que pasará Magnífico Buen título Es que si fuera sobró un perlo Vale, pero... Pensar Se ha cagado Me cago en todo A ver, tiene que haber algún punto débil Tiene que haber algún punto débil en esa celda, tío Se llama yo Buena forma de... Me gusta Le va a dar impuesto a ese perro Amigo Sí, buenísimos ¡Alto, policía! Toma ¿Pero era así de bestia? Hostia ¿Qué bestia? ¿Un poco bestia el colega este, eh? Despedido Aunque lo despediese No implica que no es fuerte el cabrón, eh? La verdad que sí Tiene pinta de chungo Que tío Efectivamente Hombre, es fuerte también, eh? Que perro, eh? Pero no entiendo por qué tiene eso de piedra todavía Eso sí que... Aún no lo entiendo Que a ver, Nicola dice Son más sellos que la verdad De puta madre De puta madre Ya, tampoco pasa nada ¿Cómo se vacilar entre ellos, eh? Cabo en la puta ¡Que le meen la cara! ¡Que meen la cara! ¡Hala, correr! No creo que pueda venir de coña así, eh? Pero... A lo mejor puedo coger algo, ¿sabes? Efectivamente Ya salgo No sé qué hará con eso, pero... Mi botín de guerra ¡Ja, ja, ja! El treble de 4-1 Sí, pero ahora la vemos ¡Ja, ja, ja! ¡Baja la voz, colega! ¡Que la harías! Algo se inventará Sí, pero lo van a ver, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Por lo menos no se rinde, la verdad Ya Pero no tienes Como ronca el cabrón Es Hyoga No, Hyoga no, el otro El arquero Pero ¿por qué está de nuestro lado? ¿Pero por qué se le ha dado? ¿Por qué cojones se le ha dado? ¡Han sido de su... No creo que les dejen estar cercados aquí, ¿no? Tampoco saben que está aquí Creo que ha sido obra del arquero, en verdad, eh ¡Oh! ¡Qué hostia le ha pegado! ¡Vaya hostia le ha pegado! ¿No he visto la batería? Está un poco ciego el colega, eh Bueno, le falta un ojo, la verdad O sea, te ríes mucho tú, colega Te ríes mucho tú El hecho de que piensen que es tan puto pringao Y tan cavernícola Al final Se girarán su contra Se ríen mucho, pero al final se van a cagar, eh ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Que esto te vendrá bien El que crean que eres tan pringao Te vendrá de puta madre Porque te van a superestimar Así que ser y se cae de la boca Verás Buena jugada ¡Buena jugada, buena jugada! Porque creen que es un pringao A eso bien decir eso, la verdad Porque así piensan que es tonto, de verdad Los jakuza A ver, sí, pero Conseguirlo aquí Claro, aquí agua de sal Complicado, la verdad ¡Sudando! Buena, buena idea A ver, es la única forma De conseguir agua salada Algo salado Otra de las propiedades Bien, Chrome Bien, bien, bien Buah, está reventado ya, tú Pero lo tiene ¡Ojo! Chrome sin la cinta en la cabeza Tiene a Senku aquí ¡Ojo! ¡Oh, ha hecho mucho ruido, eh! ¡Qué grande, Dios! ¡Puto jefe! Se la como todo Y lo saca de aquí, eh ¡Madre mía! Al final lo ha conseguido Con un puto sudor, eh 10 millones de IQ, tío Pero esto lo guarda el oído, ¿no? Esto lo guarda el oído 100% ¡Toma! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Ojo! ¡Qué grande, Chrome! ¡Qué puto grande! ¡Nah! ¡Qué vaca, pernicola, eh! ¡Putos pringados! ¡Qué grande, tío! ¡Hala! El haki ¡Qué grande! Y los haces ahora de dónde están Es que es Jesucristo, tío ¡Qué grande! ¿Qué? ¿De qué te reías, eh? ¡Máquina crack! ¡Fiera más, ¿todónde? Que se ha escapado de ti Por chulo ¡Que te ha engañado, puto pringado! ¡Ah! ¿Dónde están? Es que son unos pringados, tío Pero que huya, eh Mira pa'lante, hijo ¡Ukiyo! Efectivamente ¡Madre! Él sí que viene, eh ¡Está cabreado, eh! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Qué rápido, eh! ¡Sí, está slivando! ¡Va a huir, chaval! ¡Va a huir! Y tú a callar, crack ¡Salta! 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 ¡A mí no se morirá, ¿no? Creo yo O que salía él ¡Uh! Es que él sabe luchar, eh ¿Alerta de spoiler? Sí que puede Va a saltar, ¿verdad? Yo ya Iba a morir en unos pocos días ¿Cómo? Alerta de spoiler Mentira podrida Táctica gen Efectivamente Nah, es uvas o algo, ya verás O vino o... No sé dónde lo ha sacado Ah, de las uvas que ha pillado Mentira podrida Neumonía ¡Qué listo! ¡Qué listo! ¡Ja, ja! ¡Qué cabrón! ¡Qué buena jugada! Bueno, para ellos es un miedo eso, eh ¡Vamos! ¡En los huevos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso siempre funciona! A dormir, chaval Echa, qué dolor, eh Está muerto este hombre Ahora, hasta luego Buah, pues qué bien que haya podido huir, ¿eh? ¿Verdad? Espero que ahora Cojaku la vea Lo vea Espero Dime a quién la ves, Cojaku Dime a quién la ves Es que es Jesucristo, tío Es que es Jesucristo El puto Chrome ha huido De la celda en el ejército de su casa El puto Chrome ha huido, eh Espectacular Espectacular Chrome espectacular, amigos Impresionante, tío Impresionante Con la ciencia Venga, Chrome Ahí venga Elogiale Elogiale, Senko Por tu padre, eh Elogiale Es espectacular ¡10 millones de puntos para Chrome! Let's go La sangre en la boca, ¿no? ¿Es verdad? Es espectacular, tío Es espectacular Chrome God No, que cabrón No hagas esa broma, tío Que perro, tío No hagas eso Chrome, no Que se preocupan de verdad Hijo puta, tío A la pegarle, por tonto Gen truco, gen truco Es que lo ha hecho muy bien, eh Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien Lo ha hecho muy bien, tío Espectacular Chrome God, bro Chrome God Es que qué bestia Qué grandes, tío Espectacular Estuve acá feliendo Aquí no tiene neumonía Esta borroja me recuerda a algo Buah, chocas hasta la que arde ahora, eh Buah, chaval Qué bestial Hostia, chaval Qué puta jugada ha sido esa, loco Increíble La jugada de Chrome ha sido Espectacular, eh O sea, perfecta Se la ha jugado Que si el sudor Que si la batería Que si la escuera Que si los huevos Que si la sangre Que si Que si las trampas también O sea Chrome God, tío Este capítulo se llamará Chrome God Espectacular Lo bueno Aparte de que Chrome Este bien y a salvo Lógicamente Aparte de eso Ahora podemos usar El futuro tanque De otra forma Que no sea Para buscar a Chrome Porque Chrome está salvado Ahora posiblemente Usen Ese vehículo Para que la gente Se cague encima Al verlo como un tanque Que es lo que se ve Ahí en el opening Creo yo Que es lo que harán Porque claro El carro era para Chrome Pero ya no hace falta Con lo cual Lo usarán para otra cosa Imagino En definitiva Chavales Capitulazo Bueno chicos No olvidéis dejar ahí Un me gusta Que me apoya Un montonazo Ya sabéis Mil me gustos en este vídeo Para que el siguiente viernes Suba tres capítulos De esta magnífica De esta magnífica serie Que no sé hablar Suscríbete y activa la campanita Para no perderte ningún vídeo Y sígueme en Instagram Twitter Facebook TikTok En Patreon Que estará este capítulo Y muchos más Sin ningún tipo de corte Ni censura Y en Twitch Que estaré en directo Como siempre Dentro de dos horas Seguiremos siendo Hanta X Hanta Y el domingo Amigos La peli de Shao Chavales Me despido Ha sido un placer Ha sido espectacular Me ha encantado Así que amigos Te espero en Twitch En dos horas Hasta luego Que am I God